Cuando uno comienza a sufrir de la presión alta, siempre se hace la pregunta de qué alimentos son los mejores para cuidar mi salud. ¿Te has preguntado tú qué frutas son las recomendadas según la evidencia para lograr este objetivo? Soy el Dr. Ricardo Freile, cardiólogo clínico, y hoy les voy a traer un video donde van a conocer las 5 mejores frutas que te pueden ayudar a ti a lograr bajar tu valor de la presión arterial. Y la última es una de las mejores. Si quieres saber cómo lo hacen y muchas otras cosas más interesantes, te recomiendo quedarte hasta el final del video. Así que, ¡va! Y lo primero y más importante que ustedes deben de saber es que la fruta es esa fuente ideal y vital de Fibra, minerales, vitaminas y además de energía, que podemos utilizarlas tal vez para recuperarnos después de hacer ejercicio o antes de él, consumirlas en la mañana para antes de ir al trabajo. Y esto nos va a ayudar, obviamente, en la salud. Imagínense, sumando todo esto, qué efectos beneficiosos puede traernos en nuestro corazón, en nuestras arterias y en todo el organismo. Aunque actualmente hay por ahí en las redes sociales un movimiento que trata de desprestigiar la evidencia científica de tantas décadas atrás que nos dicen que las frutas son una fuente saludable. El problema está es cuando cogemos estas frutas, las transformamos en jugos y añadimos azúcar. Es ahí el problema. Pero si tú las comes y es lo ideal que yo les recomiendo, va a lograr todos sus efectos beneficiosos y no vas a perder ni nutrientes. Ahora vamos a ver cuáles son esas cinco frutas que tú deberías ya estar consumiendo si tus problemas son la presión elevada. Y la primera de ellas es los plátanos, el clásico guineo. Esto de aquí se recomienda por lo menos uno a dos al día, siempre considerando si tienes problemas del control del azúcar. Si eres diabético, deberías tal vez reducir sus raciones. Entonces, tiene altas concentraciones de fibra y tiene potasio, 422 miligramos de más o menos lo que debemos consumir al día, que es 3.400. Ahora, ¿por qué es importante este potasio del guineo o los plátanos? Ya que el potasio dentro de las arterias permite que cuando entra a los canales de conducción de estas de aquí, las dilata, las relaja. ¿Y qué pasa cuando relajan una arteria? Se baja la presión arterial. Entonces, ¿por qué es espectacular el consumo de frutas que tengan potasio? Por este mecanismo. No solo en los hipertensos es pensar, no, hay que bajar un poco el sodio o regularlo. No, es dar potasio, ya que eso regula sus niveles dentro de la sangre y permite tener nuestras arterias en un estado de dilatación. Por otro lado, tenemos la segunda fruta que debes conocer y es las bayas. ¿Ok? Las bayas puedes tener ahí también las fresas, los arágnanos, las frangüezas. Estos frutitos rojos que son, para mí, uno de los más fenomenales. Lo recomendable es al menos una taza diaria. Puedes variar o de uno solo. ¿Y qué se ha encontrado? Que estos tienen fuentes importantes de antioxidantes, polifenoles. Y estos polifenoles, además de tener también concentraciones altas de fibras, estos frutas, van a liberar uno muy interesante llamado antocianina. La antocianina, si ustedes ven la pared de la arteria, entendemos que con el paso del tiempo y la mala alimentación, estas de aquí se van endureciendo, llenando de placas de grasas. Eso se le denomina aterosclerosis. Y la aterosclerosis hace que las arterias se vuelvan rígidas. Más los radicales libres, que ocasionan que estas paredes se dañen más rápido y formen más placas. Pero estos antioxidantes, como el antocianina, van a plegarse a estos radicales libres y frenar ese efecto, por lo tanto, logrando mantener la elasticidad normal de las paredes de las arterias. ¿Y qué crees que va a pasar con una arteria que se mantiene más elástica? Se relaja mucho mejor. Es la importancia de frutas que tengan contenido alto de antioxidantes. Ahora vamos a ver la tercera fruta. Y en ella tenemos el kiwi. La recomendación es al menos uno a tres porciones al día. Y miren esto. El kiwi es una de las que más tiene concentración de vitamina C. Más aún que la naranja, que todos conocemos. Siempre nuestros abuelitos nos lo han mencionado. Y qué cosa otra importante, tiene sustancias bioactivas no muy bien claras. ¿Cuáles son? Pero sí se ha visto en estudios que estas sustancias bioactivas, al entrar en contacto con las paredes de las arterias, van a ayudar a la formación de óxido nítrico. Y el óxido nítrico es uno de los vasodilatadores más potentes que existe en el organismo y va a hacer que nuestras arterias pasen de estar así contraídas a dilatadas, relajadas. Entonces, consumir el kiwi va a ser un buen aporte vitamínico, va a ayudarte con estas sustancias bioactivas y a lograr relajar tus arterias. Entonces, un kiwi no puede fallar dentro de las frutas seleccionadas. Y si te está gustando este video y has aprendido mucho, no te olvides de darle al botón de me gusta, compartirlo, guardarlo y pasárselo a las personas que conoces para que si tienen este problema puedan saber cuáles son las frutas que más les van a ayudar en mejorar su presión arterial. Ahora vamos a ver la sandía. Miren esta de aquí. Se recomienda al menos dos tajadas al pedazo. Y de estas tajadas, qué es lo interesante, que la sandía tiene un compuesto llamado citrulina. Más o menos puede tener entre 3 a 6 gramos. ¿Qué pasa con la citrulina? La citrulina es un precursor y formador de la arginina. Y la arginina va a ser un precursor de la formación de quien creen, del óxido nítrico, ese óxido nítrico mismo que mencionamos acá. Y por lo tanto, potencia. Imagínate, si comes una sandía y un kiwi, cuánto óxido nítrico puedes ayudar a formar y qué efecto va a tener en tu presión arterial, en reducirla. Pero por otro lado, aunque no es algo, por así decirlo exagerado, tiene un efecto diurético, o sea, te hace orinar. Y eso, ustedes han escuchado en fármacos para manejar la presión, que ahí existen los diuréticos que se utilizan para reducir el volumen, que está dentro de las células, el agua. Por ahí puede tener una ayudita en hacer ese efecto y reducir la presión arterial, que aunque no es algo demasiado, va a permitir ayudarte con lo que ya vienes haciendo. Y esta última que les voy a mencionar es una de las que más estudios de evidencia científica tiene para lograr bajar la presión arterial. Quiero que me comentes si la encuentras en tu país o cuál una pudiera parecerse a esta de aquí, ya que en frutas hay variedades. Y me refiero a las granadas. Esta fruta, que tiene esas, por así decirlo, pepitas rojas internas dentro de ella, que parecen como si fueran perlas preciosas. Y por algo ha de ser. Ya que tienen, miren, media pieza tiene concentraciones altas de vitamina C, potasio y polifenoles antioxidantes. O sea, esta tiene todo. ¿Y qué es importante? Se ha visto en metanálisis, que son uno de los estudios con mayor relevancia científica, han analizado qué personas que consumían, estamos hablando de personas de edad avanzada y tenían problemas de presión arterial, consumiendo un vaso diario de jugo de granada, puro, ojo, no con azúcar, no añadiendole, puro, reducían hasta 8 milímetros promedio de presión arterial, casi llegando al efecto de una pastilla. Imagínense. Por eso hay personas que a veces tienen la presión controlada y comienzan a tomar este jugo sin darse cuenta y se les baja la presión. Ese es el efecto increíble que tienen. Y esto obviamente es la suma de todos sus componentes. Si ustedes consumen estas frutas que hemos visto en todo este video a diario, las combinan, un día tal vez las de aquí, otro día las otras, pero las consumen de forma constante, van a tener efectos aditivos. Y esto no deben olvidarlo, que siempre se debe con buen ejercicio, control del peso y, ojo, vuelvo y lo repito, nunca suplanta el tener un control adecuado con tus medicamentos. Todo es complementario. Recuerden, la punta del iceberg es la medicación y todo lo demás es el estilo de vida. Si haces eso, vas a lograr que es el objetivo final, tener tu presión controlada, cuidar tu corazón, cuidar tus arterias y vivir bastantes años con calidad. Y esto fue hablando sobre las frutas principales que te pueden ayudar a mejorar el estado de tu presión arterial. ¿Has consumido alguna de ellas? Hámelos saber en los comentarios. O si no estás consumiendo ninguna, pues ya sabes cuál debes buscar. ¿Quieres más videos interesantes de otras cosas sobre el corazón? Búscame en mis redes sociales como Dr. Ricardo, en TikTok y en Instagram. Consultas y citas en mi página web drricardofreyle.com Y sin más, esperando que ya comiences a tener un buen estilo de alimentación y pongas estas frutas en tu dieta diaria, no te debes olvidar que esto es lo que tu corazón necesita. Así que sí. ¡Vamos! ¡Vamos!